Estamos junto a Marco Enrique Sominami, cuya candidatura presidencial fue rechazada por el CERVEL durante el fin de semana. Y estamos justamente con él en pantalla. ¿Qué tal, Marco? Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, ¿tú sospechabas que quizás aquí iba a haber algún reparo legal a tu candidatura presidencial en el minuto de presentarla ante el CERVEL? Buenos días. ¿No es el CERVEL? Marco, espérate que te escuchamos mal. Marco, está con intermitencia tu micrófono. Algo pasa ahí en el micrófono, a ver si lo puedes revisar. Ahí no se te escucha. No se te escucha nada. Algo pasa. ¿Hay un micrófono de mano ahí? A ver, vamos a... Montse, contemos un poquito, demos contexto. ¿Ahí marcó? A ver. Ahí yo lo escucho. Yo lo escucho mejor que a mi madre. Ahí sí, ahí está perfecto. Ahí se arregló. Perfecto. Ahí sí. Ahí sí. No, muy... A la pregunta. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días a todos. El servicio electoral intentó rechazar y el Tribunal Constitucional, día cero, los denunció por desacato. Y el CERVEL se allanó. Lo que ocurrió es otra cosa, ya que hace dos semanas gané un juicio después de siete años. Y fui, por unanimidad, absuelto y declarado inocente de infamia. Porque se dijo, y todo el tribunal, que había incongruencia, que había... Aquí me pasa en un micrófono. Que había incongruencia y que había imprecisiones. Y que los trabajos estaban realizados. Dicho esto, el sábado, como muy bien dice, antes de ayer, el Tribunal Electoral, que es una parte donde está Patricio Rosén, de exministro del Interior de Michel Bachelet, entre otros, imputado por el caso Tsunami, que llegó un abreviado, decidieron condenarme. Lo que es una injusticia, una anomalía. Acabo de ganar un juicio. Donde justamente lo que pedía la Fiscalía, entre otras cosas, el Consejo de Defensa del Estado, y muchos funcionarios que se dedicaron a investigarme, y ganamos, pedían justamente esto, que no fuera a cambiar. Que se me suspenderon mis derechos políticos. Pero un tribunal, como insisto, 3-0, por una enemidad, dijo que era falso. Y de manera inmediata, cuando uno es declarado inocente, se suspende las cautelares. Y el Tribunal Electoral contradice eso, y entonces se trata de que se me condena después de ganar un juicio. Y vamos a apelar, Monserrat, mañana, en la mañana, vamos a apelar. Porque soy extremadamente respetuoso de la institucionalidad. Soy rebelde y duro, pero súper respetuoso de las reglas. Por eso he sido diputado, candidato, etc. Igual que muchos de mis contendores, que han sido tres, cuatro veces candidatos también. Pero somos respetuosos todos. Y eso es lo que creo que vale la pena recordar. Cada uno tiene una visión, pero respetamos. Y mañana apelaremos. Y lo haremos después hasta las instancias internacionales, porque se rompe Monserrat. El Estado de Inocencia. Se rompe una convención interamericana. Se rompe, como dijo el presidente Cervell ayer, el pacto de San José de Costa Rica, que es obligatorio para Chile. Los inocentes, cuando ganan un juicio, se respeta ese fallo. Y es inaceptable que el Tribunal Electoral prohíba la democracia de una alternativa. Acá hay un tema que es de plazos, Marco. Que en el fondo lo que señala la institución a cargo es que cualquier persona, que en el caso tuyo, el proceso tiene que estar cerrado, ejecutoriado y la sentencia dictada. Y esa sesión se va a hacer el 20 de septiembre. Entonces son los plazos los que no habrían permitido tu candidatura presidencial. Y el tema es, entonces aquí una instancia superior va a tener que decir que los plazos sí dan, o que efectivamente no se necesitaba esa lectura de sentencia el 20 de septiembre. ¿Por ahí va la posibilidad que tú ves para que siga corriendo tu candidatura? De una manera, no es exactamente así, porque la sentencia ya fue dicha, y fue un anime 3-0. Sentencia ya hubo. Lo que dice el abogado pinochetista de José Antonio Castro, que quería ponerle a Augusto Pinochet a la carretera austral, que es el quintumno, que convence a Patricio Rosende. Lo que dice el abogado pinochetista es una cosa. Dice, en junio del 2020, fíjese, a Marco se terminó la preparación de juicio oral. Y debieron haber notificado al Servicio Electoral de que no podía votar, junio del 2020. Pero ocurre que esa acusación ya la acabo de ganar en un tribunal. Esperé siete años, no quiero seguir con la mermelada, pero siete años esperé y gané, unánimemente, 3-0. Mientras unos días antes el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior de la República, 10-0, unánimemente, le dice al Servicio Electoral, usted no puede condenar a un inocente. Y en ese minuto incluso dice tampoco a alguien que esté acusado con presunción de inocencia. Por tanto, estamos de frente a un absurdo. Y yo espero que eso se revise y se corrija y que el país conozca otra alternativa. Entonces, efectivamente, esta es parte de la situación anómala. ¿En lo formal dónde va a apelar? En lo formal, ¿dónde apela usted? En el Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal Calificador de Elecciones. Recordemos que son varias las impugnaciones. Un ex candidato presidencial que intentó inscribirse ahora, no pudo porque juntó mil firmas, me impugnó también, con lo cual mañana en el llamado Tricel, los ministros del Tricel van a tener que tomar una decisión sobre esta impugnación. Y la otra impugnación del abogado pinochetista, que convenció al Tribunal Electoral, como dice Montserrat, es cierto, el sábado. Es bien impactante porque yo he estado en este panel con ustedes muchas veces y agradezco las invitaciones siempre, en el matinal más visto de Chile. Y es bien loco que, por un lado, se dice que la candidatura no tiene sentido, es irrelevante. Y por otro lado, se movilizan fiscales, impuestos internos, consejos de ofensa al Estado, presidido por la UDI, con un servicio electoral presidido por la UDI, con el fiscal Pablo Gómez, UDI, accesor de Pinochet hoy día, con ni más ni menos el Consejo de ofensa al Estado, que actúa solo en contra mía, para que no pueda ser candidato. Es bien grave que nuestros órganos técnicos, Julio César, sean parte del duopolio. ¿De quién accesor Pablo Gómez? De Zastiaan Piñera. De Zastiaan Piñera. De Zastiaan Piñera. De Zastiaan Piñera, por eso fue un lapso. Lapso, porque me parece que son, a ratos, viste lo que pasó con los derechos humanos, a ratos, sin querer equivocarme mucho, se parecen. Pero, vuelvo al fondo. Mire, déjeme, si me permiten, un servicio electoral presidido por un militante de la UDI, cuyo único voto en contra para que yo fuera candidato es de Alfredo Bañón, socialista, que apoya a Probosti y que tuitea en contra. Un consejo ofensa del Estado, cuando se querellan en contra mía, que acepta la denuncia de diputados UDI. El presidente Piña, ministro de Justicia de Piñera, UDI. Que hoy día preside Peri Boño, exdirector de Cernac, con un escándalo, UDI, de Piñera. Es bien impactante, ¿no? O sea, diputados UDI convencen a un exfiscal Pinochetita de Avanzada Nacional, que a su vez convence al consejo ofensa del Estado presidido por la UDI, y junto al servicio electoral presidido por la UDI, con un socialista de Probosti en contra, convencen al tribunal electoral, después de que gané el juicio, frente a un tribunal imparcial. Lo que está en juego es nuestra república también, que la queremos cambiar mediante una constituyente, pero hay un principio, ¿no? Que los partidos políticos no puedan manipular instituciones tan claves. Y si uno sigue, y va más lejos, los que cubrieron mis acusaciones con gran publicidad hoy día trabajan en La Moneda. María José Gómez, editora del Mercurio y la Segunda, subsecretario hoy día. Era editora del Mercurio cuando me investigaban. Fue la que me regaló portadas por decenas en La Segunda. O Cristian Rendich, que mandó a viajar a Brasil a Canal 13, para investigar el avión que no era delito, asesor en la SECOM de Sebastián Piñera. A mí me parece, y lo digo en todas sus letras, que hay un problema en nuestros órganos técnicos. La confianza también. Respecto a mi liderazgo, claro que está dañada. Pero acuso y denuncio responsablemente que por eso estamos en una constituyente. Porque buena parte del país se cansó de que todo huele mal. Ya, pero para hacerlo en fácil para la gente, para el público. Por favor. Usted tuvo un juicio siete años, que tiene que estar batiendo un récord, ¿ah? Siete años. Y salió inocente 3-0, nos dice. Entonces, por lo que nos estamos enterando, por lo que dice Monse, no es cierto, por lo que ha dicho el tribunal, falta una parte de lo formal de que a usted se le declare inocente. Y como eso se va a declarar en septiembre, el 20, no estaría cumpliendo el plazo para inscribirse. ¿Ese es el tema de fondo? ¿Que usted el 20 va a tener la formalidad, aún siendo inocente? O sea, para ratificar esa inocencia. Una precisión, Julio César. No, ya fui declarado inocente. No, por eso. Una sentencia. Pero en la formalidad, el 20. O sea, para aclararse a la gente un poco, la lógica. Exactamente. No, de pleno derecho, cuando una persona es declarada inocente. Pero digamos una cosa clara, una cosa es lo que pasa el día de la sesión, donde se declara finalmente, en ese día se dijo que usted era inocente. Pero cuando se dicta sentencia, siempre es una fecha posterior. Y en este caso hay que recordar que se tiene que dictar una sentencia porque su asesor sí salió culpable. El que en ese momento era su asesor de campaña, Marco. Entonces, el día 20 de septiembre es una formalidad que se hace en todos los procesos judiciales. El día que usted lo absolvieron, pero se hace la lectura de sentencia, se hace otro día. Y cuando un juicio se dice afirme y ejecutoriado, es cuando se ejecutan entonces las resoluciones del tribunal. Y eso es lo que falta. Y generalmente las lecturas de sentencia son un mes, un mes y medio después de la sesión en la cual se declara se declara la inocencia, culpabilidad de los respectivos que en este caso usted sale libre de toda culpabilidad y su ex asesor sí sale responsable de el tema de una serie de delitos al respecto. Eso es lo que pasó y esa es la explicación que hay respecto a esta cosa legal de Marco Enríquez. No, Monserrat. La lectura de la sentencia ocurrió. Es la lectura de la sentencia, Monserrat. Imagínese, yo hubiese estado preso de como 14.000 personas esperando un juicio. Cuando lo declaran inocente, inmediatamente sale de la cárcel, se suspendan las cautelares, Monserrat. Eso es inmediato, de pleno derecho. Así funciona la justicia. Se suspendieron y esa es la orden del tribunal por unanimidad que se levanten todas las cautelares. Después viene lo que se llama el fallo y las partes pueden, si quieren, apelar, que es otra cosa, que es una probabilidad. Por otra parte, Christian Warner, yo estoy convencido de su inocencia, y el mismo tribunal dijo a la fiscalía que no era un juicio, eran dos juicios, que eran hechos completamente distintos. Le dijo justamente en la lectura de la sentencia, exactamente eso, contradice lo que a usted le han dicho y usted informa, no es así. Pero además, Christian Warner va a apelar a los tribunales superiores. Y Christian Warner fue declarado inocente junto a mí también, puesto que en el juicio que me tocó a mí, se acusaba que Christian Warner no había trabajado en la campaña del 2013. Y eso es lo que el tribunal, por unanimidad en una lectura de sentencia, dice falso. Si los trabajos se hicieron, no hay un solo peso mal habido. Lo dice el tribunal 3-0. Unanimidad. Y creo que el público que me conoce, les guste yo o no, asumirán que no soy un regalón de nuestras instituciones, puesto que yo soy el que propuso un plebiscito para una constituyente. El hecho es el siguiente. Acabo de ganar un juicio, declarado inocente, y es por ese juicio que un abogado pinochetista intenta impugnarme, y lo logra en un tribunal. Y hay otra instancia, respetuoso, y no lo pautearé aquí a los ministros de la Suprema ni a los miembros del tribunal, calificador de elecciones, para que hagan lo que ellos tengan que estimar. No los voy a pautear acá, solo digo los hechos. Los hechos que ese juicio que gané, hoy día me quieren impedir que sea candidato por ese juicio. Y yo pregunto al público, raro, tanto esfuerzo para que no sea candidato, tanta energía del servicio electoral en su minuto, de, ni más ni menos, el Consejo de Ofensa del Estado, que nos cuida a nuestro. Todo esto con los impuestos de todos nosotros se paga, por lo demás. Yo quisiera decir que se gastaron menos, no menos de 300 millones de pesos durante el juicio. No meto los pasajes en avión a Brasil dos veces. No incluyo al fiscal Abbott, que viajó a Brasil también, con el juez Moro, hoy acusado de corrupción y prevaricación, por meter mal preso a un presidente como Lula. Me salto toda esa chimuchina, que me parece esencial, pero como en nuestro país esos temas, creo, no son del todo claros. Hablemos de Chile. El hecho de que nuestros recursos públicos se movilizaron durante siete años, con viajes a Brasil, con ocho fiscales hubo Monserrat al inicio del juicio. Ocho. ¿Cuántas mujeres hoy día víctimas de violencia intrafamiliar esperan tener acceso a poder denunciar? Yo tuve ocho. Para tumbar un liderazgo político, ocho fiscales estuvieron presentes varios días en mi juicio. Lo gano Monserrat. Se lee una sentencia, se lee una sentencia. Que declara por unanimidad inocente. Y después, insisto, un tribunal dice no, condenado Marco, un tribunal electoral, se hace cargo de un juicio que acaba de ganar. Eso contraviene el artículo 27, si no me equivoco, de la Convención Interamericana. Que dice que toda persona, primero si es acusada, no se le puede quitar el voto, después de una sentencia. Sentencia hubo. Dice además que una persona inocente, hubo sentencia, no se le puede quitar su derecho si es inocente. Y quiero decir algo, si me permite Monserrat. No se trata de mí. Permítanme decir al público, me quieran o no, yo tengo bastante rechazo, da lo mismo mi candidatura. Olvídense de mí. Por hoy no se trata de mí. Yo no viviré en una sociedad de bárbaros en que los agentes políticos manipulan nuestras instituciones ni se visten de técnicos. Nada tiene de técnico Alfredo Bañón. Nada. Es un militante socialista que apoya a Provoste, tuitea en contra mía y votó en contra, en sesión secreta, en el servicio electoral. Tenemos una querella criminal puesta contra el director del servicio electoral. Sí. Por desacato. Nada tengo que ver yo. Me reconocerá que no soy cercano al Consejo de Defensa del Estado puesto que se agredió y le gané al Consejo de Defensa del Estado. Entonces, quiero decir que aquí hay un institucional ya movilizándose con recursos suyos, Monserrat mío, de todos nosotros. Pierden un juicio y perseveran para que la democracia tenga menos alternativas. Dejemos que el pueblo hable. Yo pido mi derecho y me da vergüenza repetir la palabra papeleta porque me apareceré a Kramer a estar en la papeleta. Perdón que lo diga, trataré de evitar el tono de Kramer, pero de estar en la papeleta. Sí, una cosa, Marco, pero hay... ¿Tú crees que también pueden surgir problemas respecto al otro juicio que sí está pendiente, que no está justamente ya finalizado el caso OAS, que es el caso Soquimich? ¿Podrían también aparecer problemas respecto a la legalidad de tu candidatura porque estás en medio de un juicio que es el caso de SQM? El Tribunal Constitucional por 10.04 veces ofició al Servicio Electoral diciéndole que no. Por ese caso. Por eso fue tan sorprendente que vamos a cerrar la noticia el sábado porque era el otro juicio. Llama la atención, sí, de nuevo, que el único liderazgo presidencial tenga sus tres campañas presidenciales en tribunales. Yo acuso sesgo doble estándar, pero eso es otra discusión. Ese juicio también lo voy a ganar como lo anuncié en este canal hace siete años. Que el famoso avión por el cual fui condenado públicamente no era delito. Lo dijo el tribunal, lo reconoció la fiscalía. Después de gastarse millones de pesos viajando a Brasil dos veces. Y digo aquí, afirmo, frente a la Cámara, también ganaré ese juicio porque soy inocente. Ahora, de nuevo, llama mucho la atención el silencio de mis contendores. Que ninguno diga nada de estos años. Se pronuncian los líderes del juez Baltasar Garzón, el presidente Fernández, el presidente Lula, Pepe Mujica. América Latina se pronuncia, los grandes liderazgos latinoamericanos y del Caribe dicen, miren, lo que ha pasado en Chile es propio de una dictadura. Y en Chile, salvo José Miguel Insulcio y un par más, silencio, interesante, porque hablan de que quiere un país justo pero ellos mismos gozan con que un adversario irrelevante supuestamente que fuera de carrera. Yo denuncio al duopolio con nombre y apellido. Creo que incluso el candidato frente amplio también lo están... ¿Qué esperarías tú? ¿Qué esperarías tú que pasara? ¿Qué crees que es lo que corresponde para ti que pasen justicia? Que la instancia superior del Tribunal Calificador de Elecciones valore esto, que no se puede condenar a alguien después de ser declarado inocente. Es como el... el principio, el sentido común, Julio César. Ese principio funciona para ustedes también, para su público, para todos. ¿Qué sociedad estaríamos construyendo? ¿Qué le diríamos a nuestros hijos? Mira, da lo mismo a los tribunales ahora. Para el estallido social, para la revuelta social, ¿no era este el tema en Chile? ¿De que se había roto la confianza institucional? ¿Que todos respetábamos y admirábamos a los que protestaban en la Plaza de la Dignidad aunque hubiesen un grado de violencia alto? ¿No era ese el argumento de todo el mundo diciendo, bueno, es verdad también que ha sido mucho el abuso? Pues bien, si esta institucionalidad la queremos construir de nuevo, como entendemos algunos, de una manera equi o y, el principio básico es que se respete el Estado de inocencia. Si a partir de ahora una fiscalía vinculada a Piñero o a Bachelet, quiero recordar que, con nombre y apellido que se querellen, si estoy mintiendo, estamos hablando de gente que está vinculada al duopolio. ¿El fiscal es vinculado al duopolio? Con conflictos de interés a mi juicio y con sesgo. Yo pregunto, el fiscal Abbott, usted le pregunta al público, ¿le parece normal que el fiscal nacional vaya a obtener su cargo en la Casa de Senadores imputados por una causa? ¿No debería renunciar el fiscal nacional? ¿No sería propio que el Congreso discuta el conflicto de interés? Rompen todos los códigos de convivencia y aquí hay un liderazgo al que se moviliza. Toda la institución, no todas, pero buena parte de ellas, utilizadas políticamente por la derecha y a ratos tengo, lamentablemente, por seguidores de provoste, frente al silencio más increíble de la que fuera presente al Senado hace poco. Yo espero un pronunciamiento de mis contendores. ¿Quieren o quieren que esté la papeleta? Porque ustedes también tienen una voz. Quieren gobernar Chile y en su gobierno si ganan, ¿respetarán las reglas el Estado de inocencia? Lo vamos a esperar ese pronunciamiento de los otros candidatos, Marco. Sabemos que se tiene que ir. Le agradecemos este rato con nosotros. Gracias. A usted y gracias a ambos y a su público por la paciencia y el interés. Que tengan el mejor día posible. 12, 20 minutos. Gracias. 12, 20 minutos. Gracias.